La Palabra Diaria, miércoles 28 de octubre de 2020 De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Es el primer mandamiento al que se añade una promesa Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra Padres, vosotros no desasperéis a vuestros hijos Criadlos, educándolos y corrigiéndolos como haría el Señor Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor De todo corazón como a Cristo No por las apariencias, para quedar bien Sino como esclavos de Cristo que hacen lo que Dios quiere Con toda el alma, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor Amos, correspondedles, dejándoos de amenazas Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo Y que ese no es parcial con nadie Palabra de Dios El Señor es fiel a sus palabras Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas El Señor es fiel a sus palabras Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad El Señor es fiel a sus palabras Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando Uno le preguntó Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús le dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta Os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo Señor, ábrenos Y él os replicará No sé quiénes sois Entonces comenzaréis a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él os replicará No sé quiénes sois Alejados de mí, malvados Entonces será el llanto y el rechinar de dientes Cuando veáis a Abraham, Isaá, de Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros os veáis echados fuera Y vendrán de oriente y occidente Del norte y del sur Y se sentarán la mesa en el reino de Dios Mirad, hay últimos que serán primeros Y primeros que serán últimos Palabra del Señor Tiempo para orar Dios siempre está conmigo Y por eso hago mi oración mientras voy manejando al trabajo o a la escuela Es verdad también, pues Dios siempre está con nosotros Pues Dios siempre tiene tiempo para nosotros La pregunta es, si nosotros, como Jesús También tenemos tiempo para Dios Si bien es cierto que todo momento es buen momento para orar Es necesario dedicar un tiempo exclusivo para Dios Para estar con Él Para que todos nuestros sentidos se centren y concentren en Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!